Es reconocido como el pandillero que planificó y ejecutó el crimen de un investigador de la policía. Su nombre es José Alexander Reyes, de 18 años. Se presume que participó directamente en el asesinato del agente encubierto. El suceso ocurrió en el Cantón Bolívar, jurisdicción de Aguilares. El agente investigador junto con otro policía se encontraban realizando un trabajo de investigación en la zona de Bolívar, en el cumplimiento del deber fue asesinado por este sujeto en ese día. Fue un grupo de pandilleros de la 18 que atacaron a los compañeros y este está relacionado directamente con el asesinato del compañero. La detención se efectuó luego de un minucioso trabajo de inteligencia policial. Para nosotros es muy importante la detención de este sujeto porque estamos haciendo justicia sobre un policía que murió y ofrendó su vida al país en el cumplimiento del deber. El sujeto desconoció los delitos que se le imputan. Yo no sé nada, no he participado en nada. En la muerte del investigador participaron más sujetos y se espera que en las próximas horas también sean presentados ante la justicia terrenal. Camarógrafo Edwin Linares y Henry harán las noticias. Cuatrovisión.